Muchas personas a través de las redes sociales y de correo electrónico me envían links, hipervínculos de internet, a noticias escandalosas sobre la iglesia, de algunos sitios especialmente críticos del Papa Francisco, por ejemplo, donde distorsionan las noticias, las presentan de tal o cual manera. Y otros me mandan noticias de sacerdotes que son causa de escándalo. Y hace poco uno de estos hermanos, además de haber recibido ya varios de estos comentarios distintos, me ponía en redes sociales una serie de frustraciones largas con este sacerdote, con este otro sacerdote, me ponía el link a un a un reportaje de un sacerdote mexicano que es un escándalo, que es una vergüenza, y me pone estos debates que existen al interior de la iglesia católica y cuál es la posición que hay que tomar y menciona la comunión en la mano. Ustedes dirán, bueno, de repente esta persona es una persona que está excesivamente agustiada. No, no, es un texto bien articulado, un texto donde simplemente enlista, de una manera catártica, digamos, de liberar la frustración que tiene o expresarla, por lo menos, con este mensaje en Facebook relativamente extenso, ¿no? Y donde en realidad después me pregunta, ¿tú qué piensas? Pues claro, son 15 temas, no tantos, pero muchos temas abordados, en los que lo que tienen en común es las situaciones que le son escandalosas al interior de la iglesia, ¿no? Y esto lo recibo con cierta frecuencia. ¿Qué pienso de este sacerdote? ¿Qué pienso de esta supuesta profecía que es escandalosa? ¿Qué pienso de este autor que se llama católico y que ataca al Papa? Y creo que todas estas cosas tienen en común una preocupación y es estas situaciones pueden no escandalizarme a mí, pero en el caso del amigo que menciono, que me escribió ya más largo todos estos temas juntos en común, dicen que a él sí le escandalizan y en consecuencia le hacen daño en su fe, pero la mayoría dicen no me escandalizan a mí, pero sé que escandalizan y confunden a otros. Entonces, ¿qué se puede hacer al respecto? Miren, hermanos, mi vocación ha sido dedicada a tratar de que los católicos comprendamos mejor la realidad de la iglesia como sacramento de salvación. ¿Por qué la iglesia? ¿Por qué sus enseñanzas? ¿Y cómo las vivimos y las aplicamos para ser fieles al único Señor que es Jesucristo? Si a alguno se le ocurre qué más puedo hacer, estoy dispuesto a contemplarlo, pero mi vida está dedicada a eso. Soy consagrado, no tengo familia, vivo en una comunidad con otros consagrados, dedicados al servicio de la iglesia lo mejor que podemos. Y una de las cosas que he aprendido en todo ese tiempo es que muchas veces los católicos no entendemos que la iglesia, que es el sacramento de salvación, es decir, a través de la cual nos salvamos, está compuesta de hombres y en consecuencia siempre va a ser motivo de escándalo, siempre. Es decir, siempre nos vamos a escandalizar porque siempre va a haber un laico, porque siempre va a haber un sacerdote, un obispo que haga algo que es escandaloso para la iglesia o que haya un medio secular que malinterprete y dé información distorsionada sobre la iglesia o que promueva personajes dentro de la iglesia que son dañinos para la iglesia. O también que escuchemos medios que se llaman católicos insultar y agredir a la iglesia y al papa en persona, declarándolo de hereje, etc. Entonces, la situación que estamos viviendo hoy es una situación que han vivido todos los católicos a lo largo de la cristiandad. Había menos escándalo porque había menos medios de comunicación. Hoy día todo el mundo está en las redes sociales, todo el mundo está conectado a alertas de noticias, etc. Y en consecuencia lee lo que la gente comparte y se siente constantemente bombardeada por esta imperfección en la iglesia, desde los escándalos de los sacerdotes a todas las cosas que hay enlistado que suceden en la iglesia. Pero la manera como los católicos a lo largo de la historia han mantenido la esperanza se basa en dos certezas, en dos certezas fundamentales. La primera, que la iglesia está compuesta por seres humanos, en consecuencia siempre va a ser falible, siempre. No ha habido una época donde los católicos no hayan sido escandalizados o por la conducta de sus principales miembros, de sus miembros más emblemáticos, o por las enseñanzas de algunos de sus miembros. Es decir, por su conducta o sus enseñanzas. Herejías, apostasías o inmoralidades. No ha habido un solo tiempo en la iglesia donde esto no ha pasado. Y cuando pensamos en la época de los grandes santos, y decimos por ejemplo la época en la que coincidieron en la historia dos titanes como son San Francisco de Asís y Santo Domingo de Guzmán, los fundadores de los franciscanos y los dominicos. Incluso en ese tiempo, Dios envía a estos titanes porque el escándalo que había en la iglesia era enorme, absolutamente terrible. Cualquiera que lee una biografía de San Francisco de Asís y ve lo que pasaba en ese momento en la iglesia, se escandaliza. Entonces no estamos viviendo el peor de los momentos. No es así. La iglesia ha tenido momentos peores. Ha tenido 120, 130 años en los que una herejía estuvo a punto de tomar a la iglesia o el larganismo. Y la batalla de los obispos fieles era cotidiana y en muchas ocasiones parecía ser la minoría de los obispos. Entonces esa es una batalla en una época que era escandalosa para los fieles. Y más dramática que la que vivimos ahora, donde no vivimos una situación de herejía absoluta. Y algunos dirán, bueno, pero Alejandro, vivimos una época de enorme apostasía, de gente que renuncia a la fe, católicos que se declaran católicos pero que dicen, soy un católico pero, y sacan todas estas distancias de la iglesia de tal manera que de católicos les queda simplemente que ellos asumen el nombre. Eso siempre ha sucedido en la iglesia, hermanos. Siempre ha sucedido en la iglesia. En la iglesia, incluso en la época en que se vivía en la cristiandad, en una Europa cristiana, etc. Las conductas públicas eran inmorales, no eran toleradas en el ámbito público. Pero en el ámbito privado existían y eran escandalosas. O de los obispos, o de los sacerdotes, o de los reyes que se declaraban católicos y defensores de la cristiandad. Entonces, siempre hemos tenido una situación de escándalo. Como digo, dos certezas han ayudado a los cristianos a superar estas circunstancias. La que acabo de explicar, la conciencia de que la iglesia siempre ha estado compuesta por seres humanos y, en consecuencia, siempre acompañadas de escándalos y de pecadores. Y el número dos, el segundo tema, es que siempre los cristianos han estado convencidos de que la iglesia es el sacramento de salvación. Y eso es lo importante. A pesar de eso, el sacerdote más pecador, mientras sigue en unidad con la iglesia y sigue aprobado por sus pastores, sigue teniendo la potestad y la licitud para darnos los sacramentos de salvación. Y en una situación extrema, él podrá absolvernos a todos. Y él no podrá absolverse a sí mismo. Y si ha vivido una vida inmoral, tendrá que afrontar las consecuencias el día del juicio. Pero su poder sigue siendo el de salvarnos. En consecuencia, la iglesia es el camino de salvación. A todos nos gustaría una iglesia más pura, más digna, más creíble en medio del mundo. A todos nos avergüenza que autoridades de la iglesia tomen decisiones que son después una vergüenza para todos y que confunda a los mismos fieles y cuántos más a los que no lo son. Entonces muchos nos preguntamos, bueno, ¿cómo podemos predicar a Jesucristo con una iglesia manchada e indigna? Podemos predicar a Jesucristo porque esa iglesia sigue siendo sacramento de salvación. Sigue siendo el cuerpo místico de Jesucristo. Y eso es lo importante. Que nosotros sabemos que a pesar de todas estas fealdades que humillan el rostro de la iglesia, la iglesia sigue siendo la esposa del Cordero. La iglesia sigue siendo el sacramento de salvación. Y la gente se sigue convirtiendo a la iglesia. Recuerdo en la cúspide de los escándalos de abusos sexuales aquí en Estados Unidos, ir a una universidad extremamente secular en la costa este de los Estados Unidos y encontrarme con un profesor que de pronto, cuando se enteró que yo era un consagrado católico, me comenzó a hablar de su creciente interés para convertirse en católico. Había sido formado en la costa este de los Estados Unidos, donde se ha sabido que la gente es muy reticente a hablar de religión y hablar de sus propias experiencias religiosas. Había sido criado en una comunidad evangélica y ahora, ya avanzado en años, pero todavía con muy buena salud, él y su esposa estaban pensando en entrar a la iglesia católica. Yo no podía creer lo que escuchaba, porque estábamos en la cúspide de la crisis de los escándalos de abusos sexuales en la iglesia católica. Y pensé, bueno, pues este es como el caso del judío Ratisbona, que llegó a Roma y no le sorprendieron los escándalos que se vivía en ese momento, sino que se vio convencido por la experiencia de la medalla milagrosa en una iglesia de Roma. Y decidió convertirse al catolicismo contra todas las tendencias y todos los... Entonces, no digo que los escándalos ayuden, no digo que seamos insensibles frente a los escándalos. Está bien que tengamos indignidad, pero no perdamos la esperanza, que es otra cosa. Está bien que estemos indignos y que queramos combatir la inmoralidad en la iglesia. Pero tenemos que saber que debemos comenzar por nosotros mismos. La gran reforma de la iglesia que significó el franciscanismo y la vida de Francisco no fue porque él comenzó a denunciar a los grandes autoridades de la iglesia y a los cardenales y a los obispos. No. Comenzó con una conversión personal, de tal manera que él irradiaba y convertía a la gente. La gente decía, esta es la iglesia en la que puedo creer. Que la gente nos vea, a ti y a mí, y pueda decir, esta es la iglesia en la que yo puedo creer. Que tengas un buen día. Que la gente nos vea, a ti y 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 a ti.